Si miras este video hasta el final te garantizo que vas a aprender cómo posicionar tus videos en YouTube El SEO en YouTube actualizado en este 2023 para que tengas más suscriptores, más visualizaciones Y logres la monetización si aún no logras los requisitos Y además si te quedas hasta el final de este video también vas a poder ingresar a un curso totalmente gratis Con la metodología de 4 pasos para ganar mil dólares mínimo mensuales con la automatización de YouTube Así que no te pierdas este gran video Hola yo soy Gregobeto y en pantalla te estoy mostrando mis videos en los últimos 28 días Mis videos más populares en los últimos 28 días Quiero que se fijen en algo muy importante, las fechas de los videos Para dejar de lado ese mito de que no funciona la optimización Que ya todo mundo la hace y no debemos hacerla Porque he visto varios comentarios, sobre todo en mi cuenta de TikTok cuando hice un video referente a este tema Miren las fechas, 29 de agosto de 2023 O sea este video no tiene ni un mes El 29 de septiembre recién cumpliría un mes Está posicionado y está generando buenas visualizaciones Los de acá también, junio de 2023, septiembre de 2023, agosto Tienen pocos meses de creados estos videos Y este de aquí que tiene 7 de noviembre del 2019 Es decir, este video me trae visualizaciones hace 4 años Y en los últimos 28 días ha generado 7483 visualizaciones ¿Por qué? Porque apliqué SEO en YouTube Porque está optimizado y porque yo sé posicionar videos Y es lo que yo les voy a enseñar el día de hoy Entonces, analicemos por ejemplo este video de aquí Que lo hice el 29 de agosto del 2023 Lo subí ¿Cómo crecer en YouTube? Conseguir las 4000 horas de visualización 2023 Me voy a ir a una ventana de incógnito Si ustedes quieren analizar en qué lugar están posicionados sus videos Siempre háganlo desde una ventana de incógnito Porque si ustedes lo hacen desde un navegador normal El que siempre utilizan Sí o sí les va a mostrar sus canales favoritos Por ejemplo, si ustedes buscan ahorita cualquier tema Que tenga que ver con YouTube o con Facebook Lo más probable es que aparezcan muchos videos de Gregobeto Ya que ustedes están consumiendo mi canal Y el algoritmo, la red neuronal lo sabe Y les pone enfrente lo que ya sabe que a ustedes les gusta En este caso, Gregobeto O por lo menos que lo ven bastante Entonces, en ventana de incógnita no están tus cookies No sabe YouTube qué es lo que a ti te gusta De hecho, aquí me está recomendando canciones de 2023 La era de hielo, Lala Nada que ver con lo que yo busco Entonces, vamos a ver ¿Cómo conseguir las 4000 horas? Miren, aquí ya cuando yo escribo esto Yo ya lo he enseñado muchísimo Pero esto es parte de la optimización Por eso insisto tanto en enseñar esta parte Porque es vital y no muchos la hacen Miren, todas estas palabras que están aquí YouTube me las recomienda Porque ya la red neuronal sabe que esto es lo que la gente está buscando Entonces, la que yo utilicé fue esta De cómo conseguir 4000 horas de visualización Y de hecho, yo debí haber utilizado estas de aquí arriba Porque van en orden Eso sí me he dado cuenta Que las que te recomienda primero Son las que más búsquedas tienen Las que el algoritmo ha detectado Que la gente las está buscando Con mucha más De forma más masiva, ¿no? digamos Pero yo utilicé esta de aquí Cómo conseguir 4000 horas de visualización ¿Qué es lo que se hace? Esta es la primera parte de la optimización Se utilizan estas palabras para tu título Pero puedes mezclarlas Por ejemplo, visualización Puedes utilizar también la palabra rápido Puedes utilizar la palabra reproducción YouTube, etc. Entonces, todo eso tú lo mezclas Y te posicionas para todas esas palabras clave Que te está recomendando el motor de búsqueda Pongamos aquí 2023 Enter Y aquí está la magia Estoy posicionado en segundo lugar El primer lugar es mi colega Mari Fuentes Que tiene un canal espectacular también de YouTube En este caso yo estoy en segundo lugar posicionado Hace dos semanas apenas subí este video Aquí hay videos hace dos meses Hace seis meses Hace cinco meses En varias palabras claves Tú vas a encontrar videos de hace cuatro o cinco años Como ya te demostré en las estadísticas Entonces Esa es la primera parte de la optimización Utilizar palabras clave Que el mismo YouTube te recomienda Vamos a hacer la optimización De esa palabra clave Como yo lo hice para este video Por ejemplo Aquí tú tienes ¿Cómo crecer en YouTube? Déjenme ingresar en el video En las estadísticas Entonces Miren qué es lo que yo utilicé En el título para este video Conseguir las cuatro mil horas de visualización 2023 Tranquilamente Yo pude haber aquí agregado La palabra rápido La palabra reproducción La palabra Déjenme ver aquí Cómo conseguir cuatro mil Pude haber agregado Pude haber agregado La palabra reproducción YouTube 2023 Rápido Etcétera Pero en este caso Yo opté por conseguir Las cuatro mil horas de visualización 2023 Esto no tiene nada de Esto simplemente es lo que Yo estoy haciendo dentro del video Aquí no tiene nada de optimización Más que avisarle a la gente Qué es lo que estoy haciendo Pero aquí hay algo clave Primero Palabras mayúsculas Crecer en YouTube Está en mayúsculas Cuatro mil horas Está en mayúsculas Hay números 2023 Hay emojis Esto yo ya lo he venido enseñando Y eso es parte De la optimización De tus videos Utiliza mayúsculas En las palabras clave Que sean más relevantes Si tú ves que la gente Está buscando Cómo crecer en YouTube Ponle en mayúsculas Esa palabra Si tú estás Viendo que la gente Quiere las cuatro mil horas Miren aquí Yo puse en mayúscula Cuatro mil horas Los números Psicológicamente Está demostrado Que nos llaman muchísimo La atención a las personas Los emojis Los corchetes Los paréntesis Los signos de interrogación Por eso lo utilizo Porque eso hace Que la gente Le dé más clics A tus videos Cuando los ve Dentro del motor de búsqueda Y hay otra cosa Muy importante No sé si se han dado cuenta Dentro de esta optimización Que utilicé Dos palabras clave Utilicé Conseguir las cuatro mil horas De visualización Pero también utilicé esta Que es Crecer en YouTube Que es Se conecta con la temática Pero es otra palabra clave De hecho Este video que tú estás viendo En este momento También tiene esa estrategia Puse SEO en YouTube Y puse Cómo optimizar videos Cómo posicionar videos Bueno en el momento Que esté subiendo este video Yo optimizo el título Y veo las palabras Que voy mezclando Para posicionarme En ambas Y jalar más cantidad De visualizaciones Suscriptores Ingresos Etcétera Primera parte El título Vital Optimizarlo Sigue funcionando Te lo estoy demostrando De hecho ahorita Vámonos otra vez A las métricas Y vamos a colocar Esta parte de aquí Miren Cómo ganar dinero Con Facebook Rápido y fácil Lo subí hace cuatro años Ya casi cuatro años En noviembre del 2023 Se cumplen cuatro años En pocos meses Entonces yo me voy Al motor de búsqueda Y voy a buscar aquí Cómo Ganar Dinero En Facebook En Facebook 2020 Rápido Rápido y fácil Creo que era Sí Rápido y fácil Enter Y aquí sí Gregobeto Es el que está posicionado En los dos primeros lugares Con un video Hace Tres años Sale aquí Pero ya casi cuatro años Y un video Hace un mes Amigos Les estoy demostrando Que esto funciona Esto no es Por el azar La optimización El SEO en YouTube Sigue funcionando A 2023 Y miren Tengo un video Posicionado Hace un mes Y un video Hace casi cuatro años Demostrado Pero eso no es toda la optimización Obviamente aquí No les he enseñado la parte De cómo yo busco esos títulos Por ejemplo Si las cuatro mil horas Seguramente yo escribí la palabra Cuatro mil horas Y ahí ya Ahí ya Enseguida YouTube me empieza a mostrar Las recomendaciones Cuatro mil horas de reproducción En YouTube ¿Cuáles son las estrategias Que también sí les he mostrado? Poner a un lado Aquí en la parte izquierda De la palabra Por ejemplo El asterisco Vamos a ver Ay no perdón Me equivoqué El asterisco Miren Y ya me sale Cómo conseguir las cuatro mil horas En YouTube Cómo hacer las cuatro mil horas En YouTube rápido Y las que pueden utilizar Todas estas palabras clave Mientras más larga Es la palabra clave Que se llama palabra clave De cola larga Es más fácil posicionarla Pero ustedes se van a ir posicionando Para todas estas Que ustedes pongan en el título Cómo conseguir cuatro mil horas En YouTube Se van a posicionar Para cómo hacer las cuatro mil horas En YouTube rápido Cómo tener las cuatro mil horas De reproducción Etcétera Etcétera Entonces así es como se buscan Palabras clave Dentro de este motor De búsqueda Y son las palabras Que ustedes deben utilizar Sí o sí En el título Pero también Hay otra parte vital Que no solamente Es el título Antes de continuar Con este gran tutorial Quería comentarles Que estaré realizando Un curso gratuito De automatización De YouTube En este curso Yo les voy a enseñar La metodología de cuatro pasos Que yo mismo utilicé Para lograr libertad Tiempo y dinero Para hacer lo que yo quiera Esta metodología Me permitió a mí Salir de momentos Realmente difíciles Y ahora puedo compartir tiempo Con mi familia Con mis amigos Etcétera En estos cuatro videos Les voy a enseñar A aplicar correctamente La metodología Para que ustedes Obtengan resultados De una manera más rápida Sin pérdida de tiempo Y además Les voy a enseñar A generar ingresos En YouTube Antes de lograr Los requisitos de monetización Siento que debo crear Este curso Porque allá afuera Aquí en la misma Plataforma de YouTube Hay muchísima información De hecho aquí en mi canal Encuentras un curso De automatización Con más de mil horas Pero esto ha hecho Que la gente Tenga mucha información Se infoxique Y al no tener La metodología Paso a paso Abandone este negocio Se sientan frustrados Perdidos Dispersos Así que por eso Va este curso Entonces En el primer video Ustedes van a entrar Siendo una persona Pero en el último Van a salir Convertidos Y transformados En otra persona Con el conocimiento Necesario Para poder vivir Realmente de este negocio De la automatización De YouTube Si ustedes lo quieren Y esto implica Tener libertad De tiempo Dinero Para disfrutar Con nuestras familias Con sus amigos Etcétera Si realmente Ustedes quieren Que yo realice Este curso gratuito De automatización Les voy a pedir Solamente dos cosas La primera Es que en los comentarios Me escriban Como se ven De aquí a tres meses Cuáles serían Las sensaciones Si ustedes logran Sus objetivos De cara a tres meses Y segundo Que me sigan En mi Instagram Arroba Gregobeto Porque ahí estoy Compartiendo Muchísima información Que se están perdiendo Por no seguirme En esa red social Otra de las partes Importantes Dentro de la optimización De YouTube Y del SEO Es la descripción Hace algunos años Varios mentores Muy importantes Dijeron que Ya la descripción No servía Fue un error La descripción Sigue funcionando Es parte vital De hecho Yo hice un video Con una actualización Del propio YouTube Del canal De uno de los canales Oficiales de YouTube Donde nos decía Que dentro de unos meses Vamos a tener Una nueva funcionalidad Que ellos Nos van a recomendar Títulos Para nuestros videos Lo que yo les estoy Enseñando ahorita El propio YouTube Nos va a crear Estos títulos Después de haber subido Nuestro video Y adivinen En que se va a basar Para darnos Estas recomendaciones De títulos Se va a basar En la transcripción De nuestro video Es decir Lo que decimos Ya vamos a hablar Muchísimo de eso En el siguiente En el siguiente paso Y se va a basar En lo que ponemos En la descripción De nuestro video Ahí nos dice YouTube La descripción es importante Entonces Que es lo que debemos Poner en la descripción Todas las palabras clave Que el motor de búsqueda Nos recomendó Y aquí les Les demuestro Con el ejemplo Yo puse aquí En el título Conseguir las 4000 horas De visualización Y en la descripción Puse Te enseño Como conseguir Las 4000 horas De reproducción Que es la palabra Que me había faltado De hecho Aquí pude haber aumentado Rápido Todas esas palabras Que me recomendaba YouTube Etcétera Entonces Aquí en la descripción Tu ya debes poner Repetir la palabra clave Obviamente La vas acompañando De una descripción Como en este caso En este tutorial Te enseño Como conseguir Las 4000 horas De reproducción Gracias al poder Etcétera Utilizando O sea Haces una buena descripción Pero le vas metiendo Todas las palabras clave Que es importantísimo Para el algoritmo Y bueno Dentro de la descripción Se ponen las herramientas Enlaces de afiliados Otros videos Hacia otros videos De tu canal de YouTube Tus redes sociales Etcétera Pero las primeras palabras Utiliza Todas estas palabras clave Que el mismo motor de búsqueda Te recomendó La descripción Importante Optimizarla Si nos vamos Más abajo Vamos a encontrar Otra parte Que esta si Ya no es tan importante Dentro de la optimización Pero sigue estando Disponible para nosotros Los creadores de contenido Que son las etiquetas Realmente Ahorita si está comprobado Que las etiquetas Solo funcionan Para corregir Palabras de ortografía Por ejemplo En este video Si alguien busca SEO en YouTube No con S Sino con C Yo podría poner Dentro de esta caja SEO en YouTube Con C Asimismo Cuando ustedes buscan Alguna canción Y no se acuerdan Del título de la canción Ponen alguna frase El algoritmo ya conoce Que estás buscando Esa canción Porque lo tienen las etiquetas Y bueno Porque ha ido aprendiendo Con los años Que es lo que está buscando La gente En todo caso Yo la sigo utilizando Porque todavía Nos da 500 caracteres Aquí para Para poner las etiquetas Pero Dentro de la plataforma Hay muchísimos videos Amigos Que están posicionados Viralizados Sin utilizar Una sola etiqueta Eso si ya me llama Y me quiere decir Bajo la experiencia De que ya las etiquetas No son tan importantes Para el posicionamiento Si para corregir Faltas ortográficas Dependiendo del nicho En el que tu te encuentres Y las puedes colocar Aquí tranquilamente Entonces tenemos Título Descripción Importantísimos Etiquetas No tanto Y viene la cuarta Que es la optimización De la miniatura La miniatura Como ustedes saben Al lado del título Es parte vital Dentro del posicionamiento De youtube Es lo que hace Que la gente Se detenga Y le de click Tengo un video Tutorial Paso a paso De como hacer bien Estas miniaturas Como optimizarlas Dentro de mi canal Se los voy a dejar Aquí en las tarjetas Y también dentro De la descripción De este video Para que puedan verlo Pero parte de la optimización E importante Es la miniatura Para terminar el video Quiero analizar Un youtube short Porque no se si se dieron cuenta Que tengo muchos videos Posicionados Pero también aquí está Un youtube short Actual 6 de junio del 2023 Voy a ingresar aquí Y les voy a mostrar Algo que es importantísimo Que es la última parte De la optimización De sus videos Que es el contenido De nada nos sirve Que tu tengas Un excelente título Que utilices palabras clave Que todo lo que te sugirió El motor de búsqueda Que tengas Una excelente descripción Con todas las palabras clave Una miniatura impecable Que todo el mundo Le quiera dar click Si no tienes Un buen contenido Hay una frase famosa Dentro de internet Que tiene muchos años vigente Que es El contenido del rey Y aquí en esta plataforma Es vital Si tu contenido No es bueno No te vas a viralizar Y aquí viene la respuesta Que muchos me hacen La pregunta Gregory yo utilizo Títulos Buenas miniaturas Pero nadie ve mis videos Es porque El algoritmo Muestra tu video A una parte de la audiencia Que se yo 100, 200, 300 personas 15, 20 personas Al inicio Y si el se da cuenta Que la gente Entra a tu video Y se van Perdiste Ya no te sirve de nada La otra optimización El contenido Es importantísimo Para eso Tenemos que tener Buenos ganchos Es decir Utilizar frases Que hagan que la gente Vean todo el video Que se queden hasta el final Porque esa es la métrica Vuelvo a repetir En cuantos videos Lo he dicho La métrica Más importante Dentro de todas Las plataformas Ya sea Youtube TikTok Instagram La métrica Más importante Una de las más importantes Es la retención De audiencia Y el tiempo De sesión De usuario ¿Qué quiere decir eso? Que Youtube Se da cuenta Que tu video La gente lo ve Desde principio a fin Se quedan 10, 20, 30 minutos Viendo tu video De hecho Se van a otro video Y a otro video Los mantienes Dentro de la plataforma ¿Por qué les gusta eso A Youtube? ¿Por qué les gusta eso A TikTok Y a cualquier plataforma? Porque así es como Generan ingresos Mientras más tiempo Este un usuario Dentro de una plataforma Más anuncios Le muestra Más ingresos Para Youtube Más ingresos Para los creadores De contenido Así que Utilizar ganchos Eso yo voy a hacer Un video completo Dentro de mi canal De Youtube Así que suscríbete Para ver esos tutoriales No te los pierdas Ganchos Que hagan que la gente Se quede hasta el final Y contenido de valor Si tu tienes un título De como A ganar 4 mil horas Enseñale a la gente A ganar las 4 mil horas Entonces Ahí la gente Va a interactuar Va a dejar likes Va a compartir Se va a suscribir Y todo ese conjunto De cosas Youtube los ve Y viraliza Y posiciona tus videos Y otra parte importante De la optimización Del contenido Es repetir La palabra clave Decir Expresar Las palabras clave Dentro de tu contenido No se si se han dado cuenta Yo muchas veces He dicho SEO en Youtube Como posicionar Un video en Youtube Posicionamiento Obviamente No es cuestión De repetir estas cosas Como loro Sin sentido Sino que tienes que Dentro de tu contenido Acoplar estas palabras clave ¿Por qué? Recuerden La actualización Que se viene de Youtube Que nos van a recomendar Títulos Y se van a basar En la transcripción Que es la transcripción Lo que dice tu video Y el algoritmo La red neuronal Lee todo eso Que tu estas diciendo Y así le vas a ayudar A entender De que trata tu video Entonces Digan las palabras clave Si están utilizando Voces artificiales Dentro del guion Pues pongan Las palabras clave Varias veces Tampoco abusen Porque eso también Es penalizado Así que Esa es otra parte vital De la optimización Decir las palabras clave Dentro del contenido Esto es el SEO en Youtube Posicionamiento Optimización Para terminar ¿Qué es el SEO? Search Engine Optimization Optimización en motores de búsqueda Youtube Es un motor de búsqueda Al igual que Google La gente viene a Youtube A buscar información A buscar música A buscar recetas A buscar cómo ganar dinero A buscar todo Entonces Esa es la optimización Título Descripción Mayúsculas Emojis Etiquetas Miniaturas Y el contenido Y recuerden amigos Si este contenido Les está gustando Les está sirviendo Ayúdenme con sus likes Sus suscripción Sus comentarios Sus preguntas Son importantísimas Y nos estaremos viendo En un siguiente tutorial Y en el curso De automatización Gratuito Que se viene pronto Saludos